Música Muy buenas comunidades de Youtube Aquí Dercos en el micrófono Tienen ya los un nuevo deck profile Y les tenemos el deck profile de la exhibición del duelo pasado Y les tenemos el mazo Speed Roy Este mazo del personaje de Yu-Gi-Oh! Arc 5 Yugo, la versión de Yu-Gi-Oh! La versión de Sincro Pero bueno, el mazo se basa en lo que es Lo que es full, lo que es full sincronía Invocación Sincro, Spameo de Monstruos Básicamente que si partes con dos cartas Puedes hacer ya dos ex y dos sincros Etcétera, etcétera, etcétera Sin más preámbulo, voy a partir con el mazo Casi todas las cartas se pueden invocar de forma especial De forma estúpida, así que vamos a empezar Jugamos, que son tres Speed Royce, Beigo Max Esta carta, si tú no controlas monstruos Tú puedes invocarla de forma especial de tu mano Cuando esta carta se invoca de forma de honor O especial, tú puedes agregar cualquier carta de monstruos Speed Royce de tu mazo a la mano Excepto Beigo Max Esta carta es esencial Para empezar a jugar nuestro mazo Porque si partimos con esta Buscaremos lo que es Takenborn Y con su efecto jugaremos Ojo Rojo Y ahí vamos a poder hacer lo que es Una sincronía automática Muy bien Esta carta tiene que ir a tres Porque es el buscador del mazo Y además nos abre la apertura A tener un sincron rápido Jugamos lo que son los únicos tuners existentes En el mazo Que son Speed Royce, Red Eye Dice Esta carta cuando se invoca de forma normal o especial Tú seleccionas otro Speed Royce y le cambias el nivel de uno a seis Que no sea el mismo nivel del que ya tiene O sea, si yo tarjeteo a Beigo Max En el tres Si yo activo el efecto de ojos sobre Beigo Max No puedo dejarlo como nivel tres Tiene que cambiar Muy bien Yo lo juego a tres porque ya es el único tuner Es la única excusa Es el único tuner más allá de Baylor Pero es el que cae más fácil Jugamos tres Speed Royce, Double Jojo Esta carta se invoca de forma normal La única carta que tiene efecto cuando cae de forma normal Tú puedes seleccionar un Spear Retenía el tres En tu zona entero E invocarlo normal Básicamente si tú tienes Beigo Max Invocas Doble Jojo Beigo Max Seleccionas B Buscas el Jaker Born Haces Ogilipi Si no Tienes que hacer otra jugada Para que te salga el trichula O cosas así Pero esta carta Es tu Renace el Monstruo Combinado con la carta de hechizo del arquetipo Es demasiado buena Te da el comeback Normalmente está la que te estabas buscando Si ya tienes jugada Si ya tienes Ojo Y Beigo Max En el cementerio Normalmente siempre vas buscando Lo que es Doble Jojo ¿Ya? Juego lo que son dos Speed Royce Take and Burn Esta carta si tú contras un monstruo bien Tú puedes invocarla de forma especial Desde tu mano Y luego si te tributas esta carta Tú puedes invocar un Speed Royce Tuner Desde tu mazo Como solo hay un tuner Prefiero jugar solo dos Tengo tres targets Para dos monstruos Dos monstruos Seleccionan solo dos Tres Y uno no puede ser el man Entonces siempre vas a tener dos En el momento que aplicamos este efecto Solo podemos hacer especial summon De monstruos Win ¿Ya? El monstruo es buenísimo Si hubiera más tuner Sería más brutal Yo no podría ser Si hubiera más tuner Y paría otra configuración No me gusta mucho el monstruo Por el simple hecho Que hay pocos targets ¿Ya? Como ya es costumbre En el formato Vamos a jugar La que es triple veiler Nos ayuda mucho contra novecross Nos ayuda mucho contra chadol Veiler es una carta Que queremos tener en el mazo A tres o a dos Yo la juego a tres Porque además es un túnel Que nos ayuda a sacar Otros tipos de monstruos Que tenemos en el mazo Yuraigido es una carta Que yo personalmente juego Me encanta Yuraigido Porque es una carta Que primero nos da puntos de vida Además aumenta el ataque Es como Nos puede ayudar de repente Como un pseudonet Y además en nivel 4 Nos da aperturas Exits como 101 Cast el Exiton Y si nos falta Si tenemos Yuraigido y Veiler Vamos a poder hacer Lo que es un Armagedo Un Armades Un Librarian O creo que incluso La espada de los Speed Rage ¿Ya? Juego de Yuraigido 13 traba 3 2 es suficiente Y Lo tiramos Podemos usarlo para Aumentar Atacamos Declaramos ataques Damage Tributamos Eso sería Nuestro Yuraigido Muy bien Son 16 monstruos Vamos con los hechizos 14 hechizos Vamos con lo que son 3 Speed Rebirth Esta carta si la usamos De nuestra mano Podemos seleccionar Un monstruo Spirit En nuestro cementerio Y lo invocamos De forma especial Durante la Mind Phase Que no se haya usado Esta carta Podemos removerla Y seleccionar Spirit en nuestro cementerio Y agregarla a nuestra mano Entonces esta carta Es buenísima Cuando nos sale ya Un poquito más A mid game Late game Porque ya ahí Tenemos cementerio Entonces vamos a poder Aprovecharla ahí Jugar con vos locos Etcétera Etcétera Jugamos 3 Porque es una carta Demasiado Demasiado buena No se yo Recuperar el Bego Max El Double Jojo Podemos revivir el dado Podemos revivir el Bego Max Etcétera Jugamos triple Upstar Goblin Porque este mazo Necesita aceleración Tenemos que robar Lo más posible Así que jugamos Con 37 cartas No juego Reckless Grid Porque no es una carta Que a menudo Usen muchos mazos Que tengo que acelerar Ya que nos Si no nos salen Buenas cartas Nos comemos Dos turnos Sin robar Jugamos doble Iron Cut Como jugamos Puro monstruo Máquina Más allá De que los Sin cross Tiremos algún monstruo Que no sea máquina Esta carta siempre Nos va a ayudar Porque revivimos un monstruo Nivel 4 Sin efecto Sin efecto Pero nos puede ayudar A terminar lo que es un nivel Podemos llegar a ser trichula Porque si invocamos la espada Y un Veigo Max Y tenemos un dado O tenemos Veigo Max Espada Y invocamos dado Tenemos trichula Básicamente en juego Juego 2 Porque a 13 traba Es demasiada carga Que te pide un máquina Y a veces Tú no tienes máquinas A veces tienes No sé Goyo Guardian Nomás O trichula O Claire Wind 5 Dragon Y Iron Cut se pega O Yuraigido O Vayner Y se pega Ya Doble Tifón Para destruir la Floodgate A mi en Blob Personal Me encanta Clifford es un horrible match Entonces quiero facilitar Lo que es el Game 1 Normalmente no lo voy a ganar No vas a ganar El Game 1 contra Clifford Con este mazo Pero hay que facilitar Las cosas igual un poquito Para jugar Jugamos una Follich Para tirar un monstruo Seventerio Por si no sale el Double Yo-Yo Con Soul Charge Para hacer Recover Ragex Para destruir cartas De los oponentes Ragex, Ragex en realidad Y muy común Para parar algún combo Follichoso de los oponentes En la Trampa Como 10 Jugamos doble Call of the Haunted Doble Fiendish Son las únicas cartas Que jugamos dos Todos los demás Los Favos 1 Esto es porque básicamente Nuestro monstruo Tiene efecto Al ser invocada Especial Lo que es Vengomax Y ojo Entonces nos va a ayudar Un poquito Para tener Combat Fiendish Chain Para parar ataques Tiene más Parar efectos Tenemos 5 cartas Para parar efectos Así que en mano Uno Si o si nos sale uno Ya Cosa una trampa Trap trick Trap trick Trap trick Trap trick Trap hole Nightmare La carta sin monstruo Sin boca especial Y activa efecto Lo destruimos Lo negamos Lo destruimos Un botón Lo strap hole Una solo warning Un torrencial Una compulsory Y un anillo De la destrucción Las 4 primas Que mencioné Son estable El track trick Es porque El formato Hay mucho negros Y anillo Porque a veces Nos molestan monstruos Muy fuertes Y no es que sacarlos De una que otra Muy bien Vamos con lo que es El extra deck Vamos 4 exit Y 11 sincronidad Con el exit Exit on castle 101 Son estable Y jarjan ex Es una carta Demasiado demasiado Bueno como bueno En los replay Yo normalmente hago jarjan ex Con un monstruo removido Esta carta Y un doble yoyo ¿Por qué hago esto? Porque esta carta Cuando cae al cementerio Podemos recuperar Un monstruo removido Recuperar un veigo max O un doble yoyo Etc Y jarjan ex Es una carta Que tiene que estar Pero normalmente No la tiramos Y si la tiramos Es como un luchito Para molestar a nuestro poder Vamos con lo que son Las sincronidad Vamos del menor nivel Al máximo nivel Partimos con 2 High speed droid Chamberlain Esta carta se hace Con un tuner Y un monstruo O más monstruos No tuner Esta carta se Puede hacer 2 ataques Durante el turno En la misma Battleface Al inicio de la damage step Esta carta Ha ganado 100 ataques O sea Si ataca 2 veces Ganará 400 En total Y así Y así El boost de ataque Es permanente Que esta carta Llega a caer Al cementerio Pudo seleccionar Una carta Speed Roy monster De tu vanich Y agregarla a tu Por eso Yo van a ver Porque yo juego Dos de otros Juego un doble Armades Armades Es un monstruo brutal Si llega a caer Y tu solo permaneces Sacando con el TG Hyper Librarian Porque de repente Jugamos mucho Lo que es Sincronía 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 Entonces queremos Potenciar un poco El robo No la jugamos Tampoco A veces que ni se juega Pero a veces Potenciar el robo Y tener un target Más para que lo destruyan Es conveniente A veces Como lo que son Doble high speed droid Que en dama O darnal O como se llame Esta carta Es genérico Si esta carta Ataca un monstruo En defensa Le hace Percent damage Si tu tienes Una vez por tu No puedes actuar En los siguientes efectos Tu puedes remover Una máquina De tu cementerio Y infligir 500 de daño Todos los speed Los son máquinas Si tu Esta carta Está en tu cementerio Tu puedes invocarle Forma especial Pero tu lo puedes Conducir a una invocación Normal O se te hará Durante el turno Que hace este Muy bien Es una carta Que tiene bastante Cinencia Con lo que es Chambilier Esta carta Y entonces Teniendo esto Todo montré un juego Yo hago su efecto Chambilier Y ataco Empiezo a atacar Con Chambilier Aunque me lo destruyan Yo voy a tener un record Voy a recoger una carta Que es un Bego Max Un W Yojo ¿Ya? Juego lo que es Gojo Guardian Gojo Guardian Es un Exit Digo un Synchronio 6 muy bueno Black Rose Porque a veces Tengo que limpiar mesa Y Claire Synchro Dragon Para enfrentarme a Nekros Es una carta brutal Contra Nekros Para empezar a aprovechar Más el efecto De Chambilier Juego dos monstruos Sobre el Niel 7 Juego Stardust Dragon Para detener los Mirror Force O Dark Holes O Raje X Y juego al papá De los pollitos Sería Trichula Dragón de los Barreras de Hielo Esta carta es muy buena Ya saben el efecto No tengo que por qué explicarlo ¿Ya? Como yo siempre les digo El Sadex Es a conveniencia suya Siempre tienen que pensar Que el Sadex Cambia dependiendo El formato De la tienda De si están jugando Un torneo de TSG O un formato TOSG Y mil farfullas Que puedo decirles Pero hay una carta Que les quiero mencionar Que se llama Speed Roy Holy Kit Esta carta Se invoca de forma normal Tú puedes seleccionar Un monstruo Tuner De cualquier cementerio Invocarlo de forma especial E inmediatamente Después de la resolución Invocar un monstruo Viento Syncro Con los monstruos Que seleccionaste ¿Por qué no lo puse En el más Y lo puse en el 6? Porque esta carta Es para un formato Donde los Tuner Y los Syncro Estén a la favor del día Digamos que en este formato No hay mucho monstruo Tuner En los mazos Ya que el Chador Lo puede usar Y el Veiler Que la mayoría usa Pero Ouyakid No es una carta Que en el mazo Rinda a lo suficiente Muy bien Porque como seleccionan Solo Tuners Es como Listo Listo ya No hace mucho Mucho problema Y sobre todo Si La resolución Después de la resolución Encadenamos Este mismo efecto Y el ojo No va a aplicar efecto Entonces No es muy conveniente Estar a la hora del mazo Si tenemos Nuestro oponente Juega lo que es Muchos Tuner En su mazo Syncro Esta carta es Brutal Pero bueno Eso ha sido El deck profile Recuerden comentar Suscribirse De like El video Le mando Muchos saludos A lo que son La comunidad De Yu-Gi-Oh De Viña del Mar Le mando Muchos saludos A Lego A Renato A Celci A mi team Hacks Que son Carlos Antidopía Y muchos más Le quiero Muchos saludos También a A Diez Games A Diez Games Un canal de Youtube Que está surgiendo Ahora mismo Que me ayudó mucho Con la consistencia El mazo Muchos consejos Que el me dijo Los tome en cuenta Y también A un seguidor Que a mi me dijo Que era más mío Del Por Cuarro Y me dijo Que era Unas cosas así Le digo Muchas gracias Y esa persona Es José Herrera De El Salvador Le mando Muchos saludos Muchas gracias Por los cumplidos Y todo eso Se agradece Que la gente Valore el trabajo Que hago Muy bien Eso Recuerden Contra el suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Adiós Chau 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 Chau